Los chicos que vienen acá vienen de forma voluntaria y vienen de todo el estado argentino. Pueden venir de cualquier lugar. Hay chicos de Buenos Aires, hay chicos de Corrientes, hay chicos de Vienma, hay chicos de Patagones. Se ha dado a conocer este espacio por el espacio bonito que tiene, por las actividades que hay y como que cuando oye hablar de Hogares de Cristo de Vienma, los pibes quieren venir acá. Desde Vienma, donde pasan por el primer umbral, que es quien recibe en primera instancia al joven, donde se hace el primer proceso de escucha y donde en realidad lo que se busca es salir un poquito, realizar el proceso de desintoxicación. Cuando llega el pibe en primera instancia viene muy destruido, entonces se busca un poquito que vaya dejando el consumo para poder empezar también a establecer unos vínculos, una comunicación con él y poder empezar a tenderle la mano para ver hacia dónde acompañamos. Si no lo tenemos en cuenta, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus expectativas, cuál es su mochila, su historia de vida, no vamos a poder indagar mucho en lo que es la problemática, las causas reales que han llevado al pibe a consumir, que son muchas, que en realidad no nos basamos en la sustancia tanto, sino como en todo esto, en la historia de vida, en los vínculos que creamos capaz que con la sustancia, porque no es lo mismo el que se fuma el porro de manera recreativa, que el que lo usa para evadirse de un problema que tiene como el que lo usa para otras cosas. Entonces, en esa triada en cuanto a la sustancia, el sujeto y el contexto social y cultural donde se está moviendo, ahí es donde se crean esas relaciones y es lo que se va empezando a trabajar con ellos. Y cuando ya llevan un proceso de un mes, vienen al segundo y tercer umbral. ¿De acuerdo? Primero pasan al segundo, donde son otros dos meses, tres meses, ahí me pierdo un poquito, es porque tenemos que hablar ahora con los chicos, igual ahora se lo podemos preguntar a ellos, y luego pasan al otro umbral, que sería el tercer umbral, que son cuando ya los pibes llevan un proceso más avanzado y empiezan a acompañar a sus pares. Son los chicos que ya llevan un otro proceso más avanzado con la problemática y acompañan a sus pares en todo el proceso, los enteran con el grupo y bueno, van trabajando con ellos. Venimos hace como, es la tercera vez más o menos, cuarto. Ahora estamos haciendo eso para después preparar el cemento, ¿no? Sí, porque estamos trabajando en el proyecto de la escuela, en realidad el proyecto de extensión que estamos haciendo en ADRA, vamos a construir un refugio para aves, acá para los chicos de ADRA, para 24, 28, sí, 28 gallinas. Así que estamos trabajando en eso. Porque los de acá no tienen animales, tienen toda producción así de verduras y eso, así que estamos preparando un gallinero. Y llegamos a la escuela, llegamos a las 8. Y acá como 8 y media. Y media, sí. Desayunamos y tenemos 15 minutitos para desayunar y después empezamos a trabajar. Después de la escuela nos vienen a buscar a las 11 y media. Sí. Para ir a la escuela y allá en la escuela a la tarde seguimos estudiando. En estos años igual, de formación, como que no construimos nada nunca y esto es como aprender algo nuevo, que yo calculo que nos va a servir para después, para el futuro. Sentimos como que estamos haciendo lo mismo, porque estamos trabajando, nosotros estamos haciendo prácticas y no sé, como que nos sentimos relacionados de esa parte también con ellos. Y también es un montón el esfuerzo que hacen día a día ellos también, de querer salir adelante también es un montón.